Y nosotros, continuamos Algo que incluimos en nuestro material titulado Una noche para recordar Donde celebramos 10 años de Grupo Imponente Esta noche los traemos para todos ustedes Y esto dice... Ni el primero ni el último Que se atreve a confesar Su decepción No soy el único A quien le rompen el corazón Y ahora lo ves a la luna, no Porque no, no es mía Yo no le ofrecía el sol Tal vez se quemaría Le ofrecía un corazón Que de amor la vestiría Contestó que no Que un corazón no luce, no Y de hambre se moriría Pobre de mi corazón Que la duda es tu enemiga Puede cruzar que dirán Y no lo que yo te diga Lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haya Y las cosas malas que parecen buenas Ya sé no a quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen que hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana ¿Qué es lo que en verdad sientes por mí? Que lo que en realidad soy para ti Dime si solo soy tu perro guardián O quizá susciteré Aquí puedes mover Al antojo de tu voluntad O quizá susciteré Aquí puedes mover Al antojo de tu voluntad Hay canciones que me duelen Y quisieran acordarme La canción que usted me pide Es la que más daño me hace De todo menos de ti Me esperaba este dolor Recuerda que prometiste Le dimas mi corazón Mis lágrimas de coraje Seren lágrimas de amor Que juntaban los pedazos De mi roto corazón Muchas gracias Que Dios los bendiga a toda la gente Que vino esta feria 2023 2023